Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores. Red Queen Games. Conoce su amplio catálogo de wargaves de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo y el día de hoy vamos a pintar Sangors. Recientemente salió el nuevo códex de Mil Hijos y la caja Hexfire que trae bastantes cositas para los Mil Hijos, entre ellas el Infernal Master, un Sangor Shaman, y una unidad de Sangors que te van a servir de tropa para tu ejército. Si no tienes idea de cómo pintarlos, acompáñame para que veas cómo pinté yo los míos. Sobre una capa de primer gris de Vallejo que es bastante clarito, empiezo con una capa de contrast Akelyan Green sobre toda la piel del Sangor. Después, para darle luces y suavizar un poco el acabado de la contrast, le voy a dar una pasada con pincel seco utilizando Deep Sky Blue de Vallejo Model Color. Y para las últimas luces en la piel utilizo Baja Rot Blue de Citadel con un pincel seco mucho más suave, nada más para iluminar las partes más altas. Después viene el pico, los cuernos y las pezuñas con una capa base de Ushapti Bone de Citadel. Y después, para darle sombra, Skeleton Horde de Citadel Contrast. Y después, para darle luz y suavizar un poco el efecto de la contrast, le doy otra pasada con pincel seco y Ushapti Bone. Ahora voy a pintar el tabardo, el taparrabos que trae aquí. El primer tono que voy a usar de base es el Black Red de Vallejo Model Color, que es un rojo tirando la café bastante oscuro, que sirve para tener la base con las sombras. Después le voy a dar una capa más diluida de rojo escarlata de Vallejo Game Color, para irle agregando luz a la tela. Y después, para terminar esta parte, darnos luces igual muy diluidas con Bloody Red de Vallejo Game Color, para las partes más altas únicamente. Ahora vienen las partes de armadura, las piezas que trae aquí el Sangor. Para que cuadre con el resto de mi ejército, yo la estoy pintando con azul de Mil Hijos de Citadel, el Thousand Sons Blue. En los brazaletes, en la pieza esta que trae como faja y en las perneras. Y después vienen los delicados contornos de estas piezas con Retributor Armor de Citadel. Ahora para las plumas estas que le salen de atrás de la cabeza a la espalda, voy a empezar a darles una base con Royal Purple de Vallejo Game Color. Después, hacia las puntas únicamente, voy a darle un pincel seco con Warlord Purple igual de Vallejo Game Color. Y después, una pasada ya en lo último nada más de las puntas con Squid Pink de Vallejo Game Color. La funda del puñal la pinto con Cavalry Brown de Vallejo y le agrego un poco de Agra Searchade hacia las esquinas para que tenga un poco de sombras. Después vienen todas las partes metálicas plateadas, que les voy a poner primero un tono base con Iron Warriors de Citadel. En lo que es el cuerpo de la pistola, la cuchilla de la espada, las empuñaduras y todos los detallitos así metálicos que vaya a ver así de ese tono. Y para el cuerpo de la espada y otros accesorios que traiga ahí colgando, para tener variedad en los tonos, voy a ponerle una capa de Baltasar Gold como tono de base. Luego todos los tonos plateados, les voy a dar sombras con el Overlord Shade on Natural Shadow. Algo que me gusta aquí de utilizar esto, o si quieres utilizar un Null Gloss Oil, es para que no mate el brillo del color metálico. Porque si utilizas un Null Oil normal, se va a matizar, entonces pierde brillo. Y lo mismo para las partes que pinté con Baltasar Gold, las cobrizas, le voy a dar sombras con el Overlord Shade Grim Dark. Después le doy un retoque a las partes plateadas con Iron Breaker de Citadel, para darles un poco de luz. Y después igual para darle un poco más de variedad en los tonos metálicos, en estos cráneos que trae colgando y los dientes de la espada, los voy a pintar con Stormhost Silver de Citadel. Para darle luces a la espada y las partes de tonos cobrizos, voy a utilizar Psicorax Bronze de Citadel. Y los adornos de la pistola van a ir con Retributor Armor. Por último, para darle otros tonos metálicos a los ornamentos que trae ahí colgando, voy a utilizar Fulgurit Copper de Citadel. Y esto es importante porque como el Zangor trae demasiados adornos metálicos colgando, si solo utilizas un par de colores, pues se ve más plana la pieza. Me gusta darle variedad entre los distintos objetos para que tenga más vida la miniatura. Ya entre los últimos detalles, le pinto los colmillos con una base de Dectan de Model Color de Vallejo. Para después oscurecerlos con el Natural Shadow del Overlord Shades. Y los ojos con Bloody Red de Vallejo Game Color, con mucho cuidado y un pincel muy finito para no perder detalles. Después nada más viene decorar la peana y le agregué unas motitas púrpuras en los hombros, donde tiene como los nacimientos de las plumas, para darle los últimos toques. Y aquí puedes ver la pieza terminada. Espero que estas ideas te sirvan para pintar tus Zangors o cualquier otro proyecto en el que estés metido. Y recuerda que en la descripción del video está la lista de todos los colores que utilicé, pero además el enlace a una tabla de conversiones que te va a servir para checar cuáles son las equivalencias en distintas marcas de los colores que yo estoy utilizando. Si encuentras de utilidad el video, déjame en los comentarios que otras guías de pintura te gustaría que haga. Y ya sabes, suscríbete para que estés pendiente de cuando hago mis transmisiones de noches de pintura y cuando salen nuevos videos. Muchas gracias y nos vemos aquí la próxima semana. Adiós. Si llegaste hasta aquí, lamento informarte que estás contagiado con la fiebre del plástico. Y el único tratamiento disponible es suscribiéndote a este canal y activando las notificaciones para que semana a semana recibas tus dosis en mis transmisiones en vivo y mis nuevos videos. Te invito a que me sigas en redes sociales, a que escuches mi podcast y a que cheques las distintas opciones de apoyo que hay en la descripción del video para que de esta forma yo pueda seguir generando contenidos y esparcir cada vez más esta deliciosa enfermedad por el hobby. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos aquí la próxima semana. Adiós. Adiós.